Música Llegaste amor cuando en el mar donde sufrí mi soledad Había perdido la ilusión, toda razón para vivir Llegaste amor cuando en el mar donde sufrí mi soledad Había perdido la ilusión, toda razón para vivir Pero llegaste amor cuando en el cielo se tumba La fluya del atrás, el llanto que no habrá Señor Te quiero tanto amor que nada me parece igual No cambio la felicidad que tú eres para mí Por nada quiero repetir Repetir No cambiaré No cambiaré Tu corazón No puedo estar sin tu calor Quiero tu amor Quiero vivir Llegaste amor cuando en el mar donde sufrí mi soledad Pero llegaste amor cuando en el mar donde sufrí mi soledad La gloria del atrás, la gloria del atrás, el viento quedó atrás y yo Yo te quiero tanto amor que nada me parece igual No cambio la felicidad No cambio la felicidad que tú eres para mí Que tú eres para mí Que tú eres para mí Llegaste amor cuando en el mar donde sufrí mi soledad